Baila para mi, en el club le tiro mil Baila para mi, ya, ella es mi beat Baila para mi, en el club le tiro mil Baila para mi, baila para mi Uh, yeah, soy el negro de Uh, si se pone mala no estoy Frío el cuello y el corazón Baby, le gusta to' mi flow Mi nena, no te hagas, sé que quieres de esta mierda Toma pili pa' calmar tu corazón Uh, es que pa' olvidarte estoy tomando sana Ya no creo que esto sane, bebé, ya no tengo opción Uh, ella baila para mi, en el club le tiro mil Ella baila para mi, uh, ella es mi beat Ella baila para mi, en el club le traje mil Uh, baby, tu sueño con poder volverme a ver Sabe que la quiero igual que ella la percocé Quiero encontrar to' mis redes y seguirme también Baby, en toda esa mierda no vuelvo a caer De una mentira el DJ me explotó Le dije a una amiga y ella trajo dos Se ponen de cuatro, se ponen de dos Le doy la pastilla, digo písalo Me busca de noche, bebé, ya no estoy Estamos pa' la moneta, money or drop Estamos pa' la moneta, money or drop Baila para mi, en el club le tiro mil Baila para mi, E-A-M-H Baila para mi, en el club le tiro mil Baila para mi, baila para mi, uh, yeah Soy el negro de, uh, si se ponen mala no estoy Frio el cuello y el corazón Baby, le gusta to' mi flow Baby, baila para mi, baila para mi, fee, ya no estoy Pensé que tengo que estar en el club le tiro mínessä Podrán para mi, baila para mi, baila para mi Gracias por ver el video